Bienvenidos a la quinta entrega del aparentemente eterno tutorial de Game of Thrones. Vamos a habilitar todos los elementos de nuestro sol. Seleccionamos la pestaña Layout. Abrimos una nueva ventana. Seleccionamos Image Editor. Seleccionamos Render Results. Y hacemos un render. Vamos a modificar los materiales para que tengan un aspecto un poco más antiguo. Seleccionamos Shader Editor. Seleccionamos Ornaments. Y le asignamos el material que queremos modificar. Activamos Render View. Y modificamos Color Tool hasta conseguir un gris rojizo. Vamos a la pestaña Materials. Creamos un nuevo slot. Y seleccionamos el otro material que hemos usado. Le cambiamos el color para que sea un poco más oscuro. Y tenga un tono más amarillento. Vamos a mover Ornaments dentro de una nueva colección. Que llamaremos Ornaments Orange. Y la metemos dentro del logo. Duplicamos Ornaments. Y movemos Ornaments, no Ornaments.001, a la colección logo. Desactivamos Ornaments Orange. Seleccionamos Ornaments. Le añadimos un modificador Decimate. Le ponemos en Ratio 0.1. Y aplicamos el modificador. Ahora vamos a deshabilitar Preview. Activamos World, quitando lo que no nos interesa. Activamos Kings Landing. Y volvemos a hacer un render. Quedamos mejor ahora. Ahora vamos a seguir animando las cámaras. Así que seleccionamos Camera.002. Creamos un nuevo keyframe en F-Stop. Movemos la barra de tiempo. Le damos un valor de 2.8. Y creamos otro keyframe. Vamos a seguir animando Camera.002. Off. Seleccionamos 3D Viewport. Para tener un premio de nuestra cámara. ¡Gracias! Para tener un premio de nuestra cámara. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ahora vamos a modificar la duración de la animación de King's Landing dándole un valor de 40 a cada elemento. Vamos a crear ahora una niebla muy tenue en nuestro sol. En unos días sale Blender 3.3 y podremos hacer este proceso en Geometry Nails. Empezamos deshabilitando King's Landing, seleccionamos Sun GM, deshabilitamos todos los anillos menos el primero y deshabilitamos la colección World. Ahora seleccionamos Shader Editor en una ventana, seleccionamos la colección Logo, creamos un nuevo cubo y le damos un valor de 50 en Size. Seleccionamos Wire en Viewport Display. Creamos un nuevo material, eliminamos Principle BSDF, creamos un nuevo Gradient Texture y lo conectamos a Volume. Habilitamos Render View, seleccionamos Quadratic Sphere, pulsamos Ctrl T, habilita el addon Node Wrangler en las preferencias, en Start le damos un valor de menos uno y en Scale un valor de dos. Así hemos centrado nuestro Gradient en el cubo. Creamos un Principle Volume y conectamos nuestro Gradient a Density. Escalamos el cubo a 1.5 para que cubra el anillo externo y cambiamos el color a blanco. Añadimos un Color Ramp y así tenemos más control. Vamos a cambiar el color blanco a un gris oscuro para quitar la opacidad y pulsamos 0 para ir a la vista de cámara. Tenemos que habilitar todos los elementos del Sol, menos Ornaments, y nos movemos a otro Frame que nos permita ver tanto el logo como nuestra superficie terrestre para poder ver bien el aspecto de nuestra nube. Así que habilitamos la colección World, cambiamos de paso el nombre a Fog y lo modificamos para que sea muy suave. Ahora vamos a animar su visibilidad en Render para ocultarlo cuando nuestra cámara haya salido del cubo. Buscamos el frame en el que ya ha salido. Seleccionamos Fog, vamos a las opciones de visibilidad y creamos un Keyframe en Render. Retrocedemos un frame con la tecla izquierda, desactivamos Render y creamos otro Keyframe en Render. Seleccionamos y duplicamos Camera.002, hacemos activa la copia, Camera.003, y eliminamos todos los Keyframes menos el primero. Nos colocamos en el frame 0, ampliamos nuestra vista, seleccionamos Camera to View, seleccionamos Auto Key, hacemos un poco de zoom y cambiamos el ángulo de visión. Nos vamos a frame 90 y volvemos a cambiar tanto el ángulo de visión como la posición. Una vez satisfechos, desactivamos Auto Key y Camera to View. Esta es la cámara que hemos usado para posicionarnos antes, así que podemos eliminarla. Voy a activar King's Landing. De acuerdo, esta es la tercera cámara y esta es la primera. La renombramos a Camera.000, esta la renombramos a Camera.003 y esta a Camera.001. Renombramos también Camera.002 POP a Camera.001 POP y este es el POP de la tercera. Hay un poco de lío aquí con los nombres, voy a organizarlo. Desactivamos ambos POPs de Viewport y Render, seleccionamos y le clicamos Camera.003, nos vamos a la otra ventana y pulsamos la tecla coma en NumPath para centrar la vista en la cámara y movemos la vista para verlo desde arriba. Hacemos activa Camera.002 y la movemos y rotamos hasta conseguir la posición en la que la quedamos. Tenemos que modificar un poco la animación de King's Landing para que sea más fluida. Vamos a Geometry Nodes, seleccionamos King's Landing. Entramos en el grupo Kale Town. Modificamos Max a 580, Duration a 50. Salimos del grupo y entramos en Kale Logo. Vamos a hacer que la animación empiece un poco más tarde, seleccionando ambos keyframes y moviéndolos un poco a la derecha. Salimos del grupo, entramos en Kale Castle y cambiamos Max a 590 y Duration a 50 en las tres animaciones. Salimos del grupo, vamos a Layout y comprobamos la animación. Vamos a Geometry Nodes otra vez. Entramos en Kale Town. Y si nos fijamos, los edificios empiezan a moverse desde muy abajo. Así que cambiamos el valor from Main a 120. Ahora vamos a vincular nuestras cámaras a marcadores en la línea de tiempo. Vamos a situarnos en el último keyframe de la animación de Camera.0.01. Hacemos activa Camera.0.02. Vamos a Marker y seleccionamos Bit Camera to Markers. Tenemos que repetir el proceso con el resto de cámaras en distintos frames. Vamos a duplicar Camera.0.03. Hacemos activa la copia, Camera.0.04 y modificamos posición y rotación hasta conseguir la siguiente perspectiva. Seleccionamos Camera.0.03 haciéndola activa y la movemos hasta conseguir esta otra perspectiva. Ya tenemos la posición en cada cámara. Y ahora vamos a animarlas. Primero ajustamos bien la perspectiva. Vamos al primer frame de esa cámara. Y creamos un keyframe. Ahora vamos al último keyframe. Y la modificamos ligeramente. Creamos un keyframe en cada valor modificado. Y vamos a ampliar la animación separando un poco los keyframes. Vamos a eliminar la distancia de enfoque de manera que vaya del logo al castillo. Separamos los keyframes otra vez. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. Y vamos a repetir esto con el resto de cámaras. ¡Gracias por ver el video! Para esta última cámara, vamos a cambiar la vista para verlo desde arriba. Seleccionamos View and Transform Orientations y seguimos animándola. ¡Gracias por ver el video! 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 Repetimos el proceso con el resto de objetos. Vamos a deshabilitar King's Landing para ver cómo queda. Y luego al vamos a activar. Tenemos que añadirlo también en Key & Brown. Y como vemos no queda igual. Así que hacemos único el grupo Got Micro. Entramos en el grupo. Y reducimos Scale a 200 por ejemplo. Mejor a 50. Cambiamos Distance a 0.4 y Strength a 0.3. Distance lo vamos a poner a 0.3 mejor. Y copiamos los nodos en las montañas también. Vamos a cambiar el grupo a Got Micro.001. Copiamos los 6 nodos otra vez. Y los pegamos en nuestros dos nodos. De acuerdo, he olvidado antes hacer unos cambios. Entramos en Got Micro.001. Cambiamos de View Zilt Depth a View Distance. Cambiamos Radiant Texture a Quadratic Sphere. Y cambiamos el valor de Multiply a 0.005. En Color Ramp seleccionamos B-Spline. Invertimos los colores. Y lo ajustamos de esta manera. Seleccionamos Land 2 por ejemplo. Y hacemos casi los mismos cambios. 0.001 en Multiply. Y Color Ramp de esta manera. Y color Ramp de esta manera. Muy bien. La colección Preview ya no nos sirve. La eliminamos. Seleccionamos los objetos Base. Creamos una nueva colección con ellos. La llamamos World Origin. La metemos dentro de World. Y la desactivamos. Vamos a cambiar algunas opciones. En Film Exposure a 0.85. En Color Management Exposure a 0.4. Y añadimos la capa Emission. Vamos a configurar nuestro Mist Pass. Para ello lo seleccionamos en las opciones del visor. Y cambiamos Start a 0.5. Y Death a 450. Y volvemos a seleccionar Combined en las opciones del visor. Ahora vamos a modificar el material de nuestro océano. Primero cambiamos el color a un tono menos azulado. Creamos un Noise Texture. Conectamos FAC a un Color Ramp. Conectamos Color a Base Color. Y cambiamos el color blanco al azul que hemos puesto antes. Cambiamos Detail a 6. Distortion a 0.85. Y Roughness a 0.26. Así es. Para darle más detalle vamos a añadir un Ambient Occlusion. Y de hecho vamos a copiar los modos que ya tenemos en cualquier Land. Y los pegamos en Ocean. Y los pegamos en Ocean. Los conectamos. Cambiamos Distance a 2. Ajustamos Color Ramp de esta manera. Y cambiamos el color negro a un azul muy oscuro. Cambiamos el modo a 4D porque queremos animar simulando un poco el movimiento del mar. Vamos al Frame 0. Creamos un Keyframe. Vamos al Frame 64, por ejemplo. Le damos un valor de 0.001. Y creamos otro Keyframe. Movemos el segundo Keyframe hasta el Frame 4000, más o menos. Nos colocamos en ese mismo Frame. Uníamos el valor a 0.004 y reemplazamos el Keyframe. Volvemos a habilitar todo. Tenemos un fallo en el logo. La animación de FOG está al revés. Así que nos colocamos en uno de los Keyframes y los invertimos. El Keyframe es un supuesto que el